Cuando pega la pobreza y apenas te alcanza pa' un taco con sal Te trabaja la cabeza, el diablo te tienta a jugar con el mal Pero hay muchas consecuencias, por eso las cosas debes de pensar Estaba muy triste el campo, mi viejo cansado de tanto chambear Llorando me fui del rancho, sabía que mi suerte tenía que cambiar Yo ambicionaba riquezas, pero si trabajas las cosas se dan La pobreza te hace fuerte, me hizo darle pa' delante No traía un cinco en la bolsa, no más ganas de ser alguien Me humillaron muchas veces, las puertas querían taparme Pero nunca me faltaron bendiciones de mi madre Yo me aguanté las ofensas y ahora en mi mesa se quieren sentar Tengo muchos conocidos y solo un amigo, mi perro no más La vida da muchas vueltas, yo voy pa' delante y algunos pa' atrás Qué contento miro al viejo, tenía que cambiar la suerte El ranchito te regozo, ahora se ve diferente Aunque ya hay pa' comer carne, los frijoles que no falten Tortillas hechas a mano y bendiciones de mi madre ¡Gracias! ¡Gracias!